Masivo movimiento de personas ha tenido el Paso Fronterizo Monteymon, el principal punto de traslado entre Magallanes y Argentina, y que durante esta temporada estival recibió diversas quejas por algunas personas que transitaron por allí, debido a las eternas filas que se formaron para realizar trámites migratorios. Actualmente nos encontramos en un proceso para poder volver a recuperar la integración completa en el Paso Fronterizo, producto de algunos cambios y requerimientos técnicos, particularmente de policía e investigaciones, ha requerido tener que visualizar otro tipo de implementación tecnológica, particularmente del sector argentino, que permita cumplir con los sistemas operativos de policía e investigaciones, pero ya estamos trabajando a nivel del Ministerio del Interior junto con DIFROL para poder darle celeridad a esta integración efectiva. Ya sea para vacacionar, comprar cosas en Chile o Argentina, o para pasar algunos días festivos, la gente se movilizó entre ambos países y causó grandes congestiones en Monteymon. La integración entre ambos países todavía no se concreta, lo que ha hecho este trámite más lento. Si bien la delegada subrogante asegura que se está trabajando en la materia, no se ha llegado a nada concreto todavía. Claramente estamos trabajando para que esta integración efectiva salga lo más pronto posible, pero también esto requiere un trabajo mancomunado junto con Argentina para que efectivamente demos una respuesta concreta para la integración, porque hay que recordar que la integración es tanto chilena como argentina. En ese sentido estamos trabajando arduamente para que salga lo antes posible. Con tan solo dos días restantes de verano, la integración ya no se realizó en este periodo. Solo queda esperar para que en una próxima temporada de verano sea un tema resuelto para quienes transiten entre Magallanes y Argentina.